Hola, ¿qué es el derecho a autor? El derecho a autor son los derechos que tienen los autores, artistas, sobre sus obras, ya sean estas literarias, científicas o de investigación. Estas están relacionadas con sus derechos conexos. Junto con esto tenemos sus derechos patrimoniales, quiere decir que de uso y de responsabilidad sobre la misma. Para que puedan tener más información sobre esta ley, los invitamos a revisar la página de la Biblioteca del Congreso Nacional junto con nuestra página web. Es una buena instancia para que ustedes se interioricen de este tema y así puedan hacer sus trabajos universitarios sin ningún problema. Gracias.